Importantes noticias nos ofrece el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Segrein Lavrov, donde dice que las relaciones con China son muy buenas y cada vez es mejor la relación que existe entre ambos países. Rusia destaca su buena relación con China y presume de estrategia para hacer frente a Estados Unidos. Esto lo han afirmado en declaraciones de los ambos ministros de Exteriores, reunidos para definir su estrategia en la guerra de Ucrania y hacer frente a Estados Unidos. Y mientras tanto la ministra alemana de Exteriores llega a China en un viaje de control de daños tras la visita del presidente Emmanuel Macron. Durante su visita oficial de dos días, Annalena Baerbock se reunirá con su homólogo chino, Kim Gang, y con el principal diplomático del país asiático, Wang Yi. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha llegado este jueves a Tianjin, China, en una visita oficial de dos días durante los que se mantendrán conversaciones políticas en Pekín, informa la agencia alemana de prensa BPA. Está previsto que Baerbock visite una escuela asociada al proyecto educativo PACH y una empresa alemana que produce turbinas eólicas. Asimismo, co-presidirá la sexta ronda del diálogo estratégico chino-Alemania sobre diplomacia y seguridad con Kim Gang, consejero de Estado y ministro chino de Relaciones Exteriores, y se reunirá con el principal diplomático de gigante asiático, Wang Yi. Según la DPA, las conversaciones abarcarán una serie de temas delicados que van desde la búsqueda de un mejor equilibrio en las relaciones de Berlín con Pekín, hasta el actual conflicto en territorio de Ucrania. Si te gusta esta información, suscríbete a mi canal para no perderte ningún nuevo video.